Esta es una impresionante cascada de agua con escombros provocada por lluvias intensas en Yemen. Estas inundaciones han sido las peores en la historia de aquel país y causaron daños en edificios antiguos de más de 500 años de edad. El primer video es el aluvión de Chañaral en Chile. Fue uno de varios ríos inundados durante el temporal del norte de Chile en el 2015. Fue un aluvión extremo que arrasó con casas enteras y dejó miles de damnificados. La misericordia Maestra, esta casita Maestra! 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 Donde a Cristina de Chile Gracias por ver el video. ¡Cuidado! ¡Pelo amor de Dios! Estos son distintos videos de las impresionantes inundaciones de Petrópolis en Brasil. ¡Meu Dios! ¡Meu Dios! Ocurrió en el 2022 y dejó más de 100 muertos. Al terminar, la ciudad parecía zona de guerra. Había coches colgados de los postes, casas derrumbadas y todo tipo de desechos y lodo en las calles. ¡Muchas gracias! Se abre un enorme socavón de 200 metros de largo en Florencia e Italia. Con este, se hundieron al menos 20 automóviles que estaban estacionados, sin embargo, no fue cuestionado por inundaciones, sino por el desgaste del subsuelo causado por filtraciones de agua proveniente del río Arno. Este también fue grabado en Chile y es el aluvión de Villa Santa Lucía de 2017. El aluvión destruyó 28 viviendas de las 77 que había en esta pequeña población. Se cree que se originó por el desprendimiento de un glaciar y las fuertes lluvias. Pero nada comparado con las inundaciones del 2022 en Pakistán que destruyeron 300 mil casas, las peores en la historia de aquel país. Esta es la ciudad de Maracay en Venezuela. que quedó inundada por el desbordamiento del río Limón en el 2020. El fenómeno destruyó casas y puentes. Había automóviles que fueron encontrados a kilómetros de distancia de donde los habían indicado sus dueños. Amarranla 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 Oh, they're all going down Holy S**t Amarranla Amarranla fue grabado en Helicot City, Estados Unidos. Aparte de suciedad y algunos destrozos, solo dejó un fallecido. El primer video fue grabado en Mumbai y el segundo es un deslave en Himachal Pradesh, al pie de los Himalayas, también en la India. En la India llueve demasiado debido al monzón de verano, que es un viento que sopla de sur a norte y que va acompañado de humedad al llegar a los Himalayas. Toda esa humedad se concentra al pie de las montañas, originando lluvias que no paran durante meses. Cantos. Habla Arriba. Habla Arriba. No tengo identificado dónde ocurrió esto, pero es un lento aluvión que acarrea enormes rocas por las calles de un pueblo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grabado en Tetuán, Marruecos, estas son las mayores inundaciones registradas en aquel país. A pesar de las impresionantes imágenes, este aluvión solo dejó lesionados y daños materiales. Gracias por ver el video. Si te gustó, considera suscribirte a este canal. Gracias. 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 Gracias.